Necesito estar solo Preguntarme en el espejo sin sujetarme qué decir Hablar sin echarme en cara aún las veces que me arrepentí Gritar me duele pero me calma, mi corazón cansado me calla Confundo horas con minutos, el quererme lo echo en falta Voy caminando, voy caminando por el camino que un día encontré Entre pasitos contando hoy las zancadillas a mi pie Voy caminando, voy caminando por el camino que un día encontré No quiero barro sobre mi asfalto, solo la huella que dejan mis pies Hoy quiero escuchar mis pasos, con mis cartas quiero jugar Salir del escaparate sin historias que etiquetar Hoy quiero estar a mi lado, usar el verbo dominar Mandar al vacío me dudar, coger el tren de la verdad Gritar me duele pero me calma, mi corazón cansado me calla Confundo horas con minutos, el quererme lo echo en falta Caminando, caminando por el camino que un día encontré Entre pasitos contando hoy las zancadillas a mi pie Caminando, caminando por el camino que un día encontré No quiero barro sobre mi asfalto, solo la huella que dejan mis pies Gritar me duele pero me calma, mi corazón cansado me calla Confundo horas con minutos, el quererme lo echo en falta Caminando, caminando por el camino que un día encontré Entre pasitos contando hoy las zancadillas a mi pie Caminando, caminando por el camino que un día encontré No quiero barro sobre mi asfalto, solo la huella que dejan mis pies Caminando, caminando por el camino que un día encontré Gritar me duele pero me calma, mi corazón cansado me calla El quererme lo echo en falta Caminando, caminando por el camino que un día encontré Entre pasitos contando hoy Caminando, caminando por el camino que un día encontré Caminando, caminando por el camino que un día encontré